Un aplauso a Cristo Jesús en esta noche. En este lugar, hermano Jerónimo, bendiciones hermano a toda la familia, a nuestros hermanos que están en la Unión Americana. Dios los bendiga en esta preciosa noche. ¿Amén? ¿Qué tan si? Que campanoc saludar con un fuerte aplauso. Que campanoc saludar en esta noche, así de que canapa gozaron en presencia de Dios, hermanos. ¿Amén? Que callaron queridos Señor en esta preciosa hora de la noche, hermanos. ¿Amén? Vamos a cantar y exaltar el dulce nombre del Señor. Gloria a Dios. Ayúdame, ayúdame, solo quiero seguir. Ayúdame, ayúdame. Yo quiero seguir tus pasos Señor, aunque salgan y me rompen mi caminar. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, avanzaré hasta donde tú estés. Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. No quiero seguir más tu Señor, aunque es tan mal, interrumpir mi caminar, ayúdame, avanzaré hasta llegar, aunque tú estés, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, yo quiero seguir tus pasos Señor, aunque es tan mal, interrumpir mi caminar, ayúdame, avanzaré hasta llegar, donde tú estés, ayúdame. Señor Jesús, todos dejes solos, aleluya Señor. Aleluya. Amén. 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 Y en el caudal es que me sacoqué Su oro y diamante no puedo contar 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 Soy la hija de un rey La hija de un rey Con Cristo bendito soy la hija de un rey Soy la hija de un rey La hija de un rey Con Cristo bendito soy la hija de un rey 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 El Hijo de Dios Vivo en San Salvador Al mundo diviento Tuy pobre de Dios Hoy reina la gloria Cierre de un rey Cierre de un rey Hoy reina la gloria Cierre de un rey Volar en los cielos Cierre de un rey Soy la hija 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 de un rey Con Cristo bendito, rey, extraño, rey Aleluya, gloria a Dios Querido Señor, como bendecir, que nada agradecer este santo privilegio El tiempo queda con el coordinador